No he podido encontrar una mujer que dibuja mi cuerpo en cada rincón que sobra un pedazo de gente Demórame otra vez, demórame otra vez No castigame con tus deseos más que mi amor no te voy a dejar de venir Demórame otra vez, demórame otra vez No500 personas dañan tu cuerpo, demórame otra vez Demórame otra vez Demórame otra vez Llorando